Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Cómo va el curso? Espero que les esté gustando, espero también que les estén sirviendo todos los temas que estamos trabajando. Vamos en el video número 14. En este video vamos a trabajar los campos de perfil del usuario. Cuando nosotros generamos un usuario nuevo, tenemos que completar un formulario. En ese formulario observamos campos que ya vienen de manera predeterminada, pero esos campos pueden ser enriquecidos con campos que nosotros manejemos de manera particular en nuestra escuela o nuestro plantel. Y voy a poner acá un ejemplo real que pasé en el año 2012. Lo que les voy a mostrar es una colección de datos de estudiantes que estuvieron participando en un concurso de conocimientos aquí en el plantel donde yo estoy trabajando, en el plantel Ceveta número 131. Esta colección de datos fueron cargados en la plataforma utilizando la subida de usuarios de manera masiva. De hecho, era lo que íbamos a ver en el video número 14, pero quiero tocar este punto de campos de perfil de usuario antes de pasar a la subida de usuarios de manera masiva. Y si se dan cuenta ustedes, tengo acá primer nombre, último nombre, nombre de usuario, contraseña, course1, lang, y tengo acá plantel y tengo acá número, que si se dan cuenta ustedes no coinciden para nada con los demás campos. Y es que estos dos campos son campos que yo trabajé de manera manual en la sección de campos de perfil de usuario. Entonces, en caso de que tú quieras colocar campos que te sirvan a ti para alguna cuestión en particular y necesitas que el usuario agregue esos campos o esa información, entonces vamos a ver el proceso mediante el cual nosotros podemos agregar campos ajenos a los que ya vienen de manera predeterminada en nuestra plataforma. Vamos a agregar el campo de plantel, el campo de número, el campo de curve. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a irnos a nuestra plataforma. Vamos a iniciar sesión con la cuenta de administrador. Una vez iniciado sesión en mi plataforma, voy a irme a administración del sitio. Voy a seleccionar la carpeta usuarios, la subcarpeta cuentas, y voy a seleccionar la opción campos de perfil del usuario. Acá no tengo definidos campos ajenos, pero voy a empezarlos a trabajar. Puedo crear nuevos campos de perfil de varios tipos. Casilla de selección, entrada de texto, de tipo fecha y hora, de tipo menú de opciones desplegable, y de tipo área de texto. Bien, lo que voy a hacer es colocar o agregar un campo de tipo entrada de texto. Al seleccionar ese campo o ese tipo de campo de perfil, automáticamente me muestra este formulario. Vamos a crear acá el campo plantel. En minúscula, acá voy a colocar plantel también. Ese va a ser el nombre de mi campo. En la descripción del campo vamos a colocar que en este campo deberás colocar el tipo de plantel al que perteneces. Vamos a indicar acá si este campo es obligatorio o no. Si este campo es necesario o no. Voy a seleccionar que este campo sí es necesario. ¿Este campo está bloqueado? No. ¿Deberían ser únicos los datos? No. Porque acá en este ejemplo que estoy utilizando, varios son de CBETA y otros de CBETEF. Entonces, no es necesario que los campos sean únicos. Mostrar en la página para inscribirse. Aquí voy a darle que sí. ¿Quién puede ver este campo? Todos pueden verlos. Y este campo va a pertenecer a la categoría de otros campos. Valor por defecto. Acá puedo colocar algún valor por defecto. Voy a dejarle acá plantel. Ese valor por defecto. En mostrar tamaño, vamos a dejarlo con el valor que tiene. Y en longitud máxima, estamos indicando acá que va a contener 2048 caracteres. ¿Es este un campo de contraseña? En caso de que le demos que sí, seguramente lo que escribamos va a parecer oculto. Enlace, en caso de que queramos especificar alguna URL. Y listo. Con eso nosotros ya generamos un campo de tipo entrada de texto. Guardo cambios. Voy a agregar rápidamente otro campo. También va a ser de tipo entrada de texto. Que se llame curve. Colocar. O este es el curve. ¿Este campo es necesario? Sí. También va a ser necesario ese campo. ¿Está bloqueado o no? ¿Deberán ser únicos los datos? Acá sí. La curve es una clave única. Entonces, esta información o esta opción, vamos a dejarla en sí. Posteriormente, vamos a seleccionar acá donde dicen mostrar una página para inscribirse. La opción de sí. Para que este campo aparezca cuando nosotros demos de alta a un usuario en nuestra plataforma. Vamos a dar clic en el botón guardar cambios. Ahora vamos a agregar un nuevo campo de perfil de tipo fecha y hora. En el que vamos a trabajar la fecha de nacimiento. Mi campo va a tener un nombre corto llamado fecha nazi. El nombre del campo va a ser fecha de nacimiento. Acá en descripción puedo colocar el mismo nombre. ¿Es este campo necesario? Vamos a decir que no. No es necesario. ¿Este campo está bloqueado o no? ¿Deberán ser únicos los datos? Tampoco. Porque pueden existir fechas similares de nacimiento en los usuarios. En mostrar en la página para inscribirse voy a decir que sí. Para que este campo me aparezca cuando yo de alta a un usuario. En ajustes específicos para este campo, en año de inicio voy a seleccionar el año de 1940 para que a partir de esa fecha sean los usuarios que yo pueda estar trabajando. Es un caso hipotético. En año final voy a seleccionar año 2000. Y voy a dar clic al botón guardar cambios. Ahí están mis tres campos que yo agregué. Ahora para probar si realmente funcionó esta configuración voy a irme a mi otro navegador. Aquí tengo mi navegador. Voy a acceder a mi plataforma. Voy a irme acá a ingresar. Y voy a registrarme como usuario. Nosotros indicamos que estos tres campos deberían aparecer. Cuando nosotros generemos una nueva cuenta. Si nosotros nos desplazamos hacia abajo. Vemos acá los tres campos que nosotros agregamos. El campo plantel y el campo curve son campos necesarios, obligatorios. Y el campo fecha de nacimiento no lo es. No nos aparece el asterisco en color rojo. Y bueno, vamos a completar un usuario. Este usuario se va a llamar Jenny. La contraseña va a ser hernández131. Su dirección de correo electrónico. Voy a utilizar esta. Escribo nuevamente el correo electrónico. En nombre. Vamos a ponerle estos datos. Ciudad. Santiago, Jutz, La Huaca. País, México. En plantel. Cebeta. Cebeta 10. Cebeta 10. En curve. Vamos a colocar acá una curve ficticia. Va el año. Entonces, la fecha de nacimiento de esta estudiante. Según esa curve, es el 9 de octubre del año 1985. Veamos acá el rango de años que nosotros especificamos cuando creamos ese campo. 1940 al año 2000. 1985 es el año de este estudiante. De esta estudiante. Y listo. Vamos a dar clic al botón crear mi cuenta. Cierto. Aquí son solamente minúsculas. La contraseña. Hernández131. Y listo. Crear mi cuenta. Ahí está la información. Voy a acceder al área de, a mi cuenta de administrador para ojear la lista de usuarios. Y vamos a ver. Aquí está la estudiante Jenny Jiménez. Desde acá la puedo confirmar yo como administrador. La voy a confirmar. Y desde acá puedo realizar la configuración de su perfil. La edición de su perfil. Acá veo nuevamente los campos que yo generé en esta práctica. Bueno. De momento sería todo para este video tutorial. Espero que te sea de utilidad. Y bueno. Espero también contar con tu presencia para el siguiente video tutorial. En el que ahora sí vamos a generar un archivo con extensión csv. Para subir usuarios de manera masiva a nuestra plataforma. Nos vemos. Hasta la próxima.